Y atención, mira, ¿por qué comienzan a atacar, como te decía, uno por venganza y dos para recuperar el oro? Pero mira, como parte de una reliquia encontraron un trozo del barco original y solo por llevar un trozo de esto comienzan a fallar todo el artefacto del chico. Mira, y se empieza a llenar como de agua de mar. Pero caché que es notable, son efectos muy sencillos, pero que obviamente va a la época. ¿Pero qué es lo que tiene eso de radio vieja? ¿Qué? Es una radio nomás. ¿Radio de la época? Pero ochenta cierra, antes que usted en la cierra, así, funcionamos con caché nosotros. Ahora volvimos a arreglar. Bueno, lo que estamos viendo es la protagonista, ella tiene un hijo y va a su herido, ese es el problema. Ah, y empieza como solo a pasar... Exactamente, entonces aquí por primera vez ella sospecha de que la niebla que se ha visto, obviamente se viene con la compañía. Ah, hace una asociación de... Exactamente. Empieza como a cachar de que viene por ahí. Ahora, qué bueno lo que tú acabas de preguntar, Maka, porque fíjate que en la versión de 2005 no vienen a recuperar un tesoro perdido ni nada, sino que vienen a vengarse de los descendientes de aquello. Mira, ella que estaba a cargo del faro y también de una radio local, ella tenía un cepillo que se le habían dado que lo encontraron en un naufragio. Y era de ahí del barco. Y era del barco. Mira, y empieza a escuchar los gritos a través de los artefactos electrónicos de cómo gritaban, obviamente, cuando empezaron a morir producto del abandono y la lepra, los que están en el barco. Está sentenciado. Este es el momento donde le dicen, hemos vuelto, vamos a cobrar víctimas, todos los descendientes de aquellos que nos mandaron a la muerte van a pagar con sangre. Esa es la única diferencia. Uno viene por el tesoro, otro solo por la venganza. Guapa ella, de todas maneras, nada que decir. Mira, y quedan marcadas como las calaveras, los símbolos que están en la justicia. Era como una balanza. Venimos a cobrar justicia. Mira, como te digo, ¿cuál es el gran triunfo de este cine en los ochenta? Es que con un mínimo de presupuesto logran crear un ambiente que te compene esto. O sea, claramente uno se queda enganchado. Eran películas baratas, pero tremendamente efectivas. De hecho, por la luz me asusto la del ochenta que la otra. Absolutamente, y es puro clima, la otra claramente. Es como más oscuro. El man pulvoso, el otro, en cambio a todo lo mismo. Mira, le está advirtiendo a su novio, la chica, porque ella sabe que hay algo raro. Y este pueblo, que era más tranquilo, digamos, así que como dice acá mi amiga, la se ha amarrado, no pasaba nada y se abre. Y en la niebla, una vez más, aparecieron estos espectros. Como les digo, esto es un monumento, un monumento a la habilidad que con el bajo presupuesto puede hacer las mejores películas de terror. Un buen trabajo. Es pues el talento. Claro, y está así todo el rato, ¿cachai? Y ya pensé que otra mañana, con el agárrenle así, le saca la cabeza y murió. ¿Qué es lo que le queda al hijo nomás? Que ya va a pagar con queso.